¿Qué es el TCU? Porque en realidad el pilar de la U, que es esa parte, la acción social es lo máximo, es lo máximo, de hecho yo siento que es una de las partes más importantes que tiene la UCR. Porque lo que se quiere es en base al objetivo, trabajar en base al objetivo principal, que es el apoyo a Pymes, entonces el apoyo a Pymes ha dado mucho en eso, en lo que son las artesanas y otra gente que tiene empresas pequeñas aquí. La parte de los logros es que ahorita se está trabajando con más de 30 empresas, ya se han hecho videofestivales que han informado a más de 3.500 personas, 400 personas han estado recibiendo asesorías, eso directamente, indirectamente todos los que están involucrados en la empresa, normalmente son empresas pequeñas, de 10, 15 personas, organizaciones de 20, 25, yo trabajo ahorita con una de 12, pero básicamente ahí es la integración que se está dando, que es bastante interesante. ¿Aproximadamente cuántas personas se han visto beneficiadas por CTCU? Bueno, van alrededor de 2.200 personas en este año, hay más en años anteriores, creo que también trabajamos con lo que son ferias ambientales, que se desarrollan en el centro de la comunidad o el cantón de Pocosí y en otros alrededores, por ejemplo como en el Sota de Ticabán, se han hecho varias ferias ambientales, entonces si tomamos en cuenta esa población estamos pasando a más de las 5.000 personas. Beneficiarios directos van alrededor de las 220. Bueno, nosotros esperamos expansión, aquí estuvimos dando información y llegaron estudiantes de distintas carreras, que les gustó mucho la iniciativa y la idea es seguir creciendo, la idea es que el cantón, ahí se evidenció mucho, nosotros que ya nos metimos, se evidencia mucho que las personas, las empresas que llegaron allá, no es que tienen mucho conocimiento con respecto a planes de negocio, con respecto a surgimiento y permanencia como empresa, entonces la idea de nosotros es que el cantón entero se vaya desarrollando más económicamente, pero que no deje de un lado lo que es el desarrollo ambiental, la parte económica, la salud y la educación, la idea es que sea algo integral y que el proyecto tenga trascendencia, en el sentido de que la universidad y el proyecto de regionalización se dé y se sienta definitivamente, porque eso es una de las cosas más importantes. Gracias. 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 Gracias.